¿Estás de acuerdo o no? ¿Le prestarías para hacer la carnada? Sí. Sí, sí, con tal de que todo esto ya se aclare, sí. Sí. Antonio, me da miedo. Pero, pues ya, con tal de que se acabe esta incertidumbre, sí. Puede ser muy peligroso. No me importa. ¿Puedo hacer una llamada a, no sé, a Lorena o a Octavio, nada más para decirles que estoy bien? De acuerdo, pero no les vayas a decir en dónde estás. Antonio, ¿cómo quieres que les diga dónde estoy si no sé? Santiago. María Claudia, mi amor, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy como loco, preocupado por ti. ¿Dónde estabas? ¿Dónde... dónde... Cálmate, todo está bien. No, ¿cómo que todo va a estar bien? ¿Cómo quieres que me calme? ¿Dónde estás? Voy por ti ahora mismo. No, no, no te puedo decir en dónde estoy. Es por seguridad. ¿No puedes decirme dónde estás? ¿No puedes decirme dónde estás? ¿Por seguridad de quién? ¿De Antonio? ¿Dónde... dónde estás? Estoy seguro que todo ha sido culpa de este infeliz para impedir la boda. Es toda una artimaña de este hijo de su maldita madre. ¿Dónde estás? No, no te preocupes, Octavio. Estoy bien. En cuanto pueda me vuelvo a comunicar contigo, ¿sí? ¿Octavio? ¿Cómo que Octavio? Ah, me... Ah, te está escuchando el infeliz. A ver, pásame. Sí, sí, y ya tengo que colgar. ¿Le puedes decir a mi mamá que se tranquilice? Gracias. ¿Qué? ¡Ah, maldita! ¡Ah, estoy como león enjaulado, maldita sea! Ahora ahorita vas a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vas a ver cómo sí tu mamá está preocupada por ti. Ahí estás. Vamos a dejar. ¿No? ¿Estás agua? ¿Ok? Señor, habla Santiago, Sergio Torres. No me cuelgue, por favor. Acabo de hablar con su hija, está muy bien. Y me dio un número de teléfono donde se puede usted comunicar. Si tiene dónde apuntar, se lo doy en este momento. Te pedí algo de comer. ¿Sushi está bien? Sí. Sí, gracias. No hablaste con tu hermano, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Por qué mientes? ¿Por qué eres tan infantil? Le hablé a Santiago porque él se merece una explicación de todo esto. Le dijiste dónde estabas. A ver, por segunda vez, ¿cómo le voy a decir si no sé? Debe ser Santiago. Sí. Antonio, soy Gabriela. Por favor, me urge hablar con mi hija. Lo siento, pero eso no es posible. Necesito saber cómo está. Ella está bien, no se preocupe. Pues me gustaría hablar con ella. Y otra cosa. Mañana va a hacer la lectura del testamento aquí en mi casa. Ella tiene que estar presente a las cuatro de la tarde en punto. Un momento. Es tu mamá. Creo que tiene algo importante que decirte. Gracias. ¿Mamá? María Claudia, ¿estás bien? Sí, mamá. No te preocupes, estoy bien. ¿Dónde estás? No te puedo decir dónde estoy, mamá. Pero estoy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, 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 hija, bien. Hija, mañana vamos a leer el testamento aquí en la casa. Te esperamos. A las cuatro. ¿A las cuatro? Sí. Sí, sí, ahí voy a estar, mamá, no te preocupes. Adiós. Adiós. Claudia, esto es lo que te dejó tu padre. Los necesitas para mañana. Adiós. Adiós.